Sergio Mayer criticó esta estrategia, por así llamarlo, de la producción de la Casa de los Famosos, donde le envían a Mario Besares, pues de alguna manera, el boleto ganador. El boleto ganador para Mario Besares, para la casa, definitivamente fue el miércoles, cuando entra el hijo de Paco Stanley, Paul Stanley. Hay que recordar que ahí había una historia pendiente de reconciliación entre ambos, una duda razonable que la opinión pública, cierta parte de la opinión pública, seguía teniendo, sobre todo a raíz de la serie o a raíz del documental de Mario lo puso o no lo puso. Y el hecho de que el hijo de el desvivido entre a la casa le da un aval, es como un aval que entró, ¿no? Para Mayito. Oye, lo que decíamos ayer. Ayer lo dijimos y Sergio Mayer ayer también decía, estas estrategias, pues no se valen, dice Sergio, Sergio es el que lo dice. Dice, no se valen estas estrategias porque le estás favoreciendo a una sola persona. Claro, entonces lo que la gente anda diciendo ahora es que si ya favorecieron a Mayito, pues que favorezcan también a Karime y metan a Manelic con la que tiene pleito desde hace algunos años y también sería un gran momentazo, a lo mejor no tan fuerte como el de Mayito y Paul, pero pues estarían en igualdad de condiciones. Es lo que el público pide y el propio Mayer dice es que esto fue el gane. O sea, y lo dijimos ayer. Yo chequeé la encuesta 20 minutos antes de lo de, digo, después de lo de Paul. Y a los 20 minutos se disparó Mario en las encuestas. Es que cuando pasan cosas así, si hay tendencia, cuando pasó lo de gala con Adrián Marcelo, todo el mundo juraba, si se hubiera acabado la casa ese fin de semana, gana gala. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque era la víctima en ese momento. Ahorita ya se nos olvidó. Si hubieran bajado el telón, gala sería la ganadora, pero por un porcentaje. O sea, en ese momento, Mayo, Mayito, Mayititito no era tan fuerte. No. Se fue haciendo con el challenge de Brenda. Ajá. Y luego con la canción que le hicieron dentro de Mayo, Mayito, Mayititito. Y ahora con Paul. Hay que decirlo. Pero estaban en el mismo porcentaje, Mayo, Mayito, Mayititito y Karime. Hasta que entró Paul. Sí, ahí se disparó. Y vean todas las encuestas, cómo está súper arriba. Ajá. Entonces, Sergio Mayer tiene razón, ¿eh? O sea, en esta historia tiene absolutamente la razón. Aquí hubo una preferencia hacia una persona y ayudaron a una persona a conseguir el primer lugar. ¿De qué pasó? Pasó. Debería entrar, debería entrar, en todo caso debería entrar Manelic. Debería entrar la mamá de Galamontes y hacer. Ah, claro. Hacer ahí el numeracho. Padre el Marcelo, a pedirle perdón. Lo cual no va a pasar. Ahí se corre el riesgo de que pase todo lo contrario. Y quién me está faltando, Arad. Arad. ¿A quién? El hermano. Los, los. Ulises. Los voladores de Papán. Ah, no, a su hermano, sí. A los voladores de Papán, ahí en el jardín. A reconciliarse. Sí. De qué bueno. A pedirle perdón. Sí, pero no, sí se notó un gran, gran, una gran favoritismo. Claro. Oye, y volviendo a la casa, o siguiendo más bien con la casa de los famosos, René Franco, ya afuera, te llamabas. Órale, me saludas a Nunca Vuelvas. Ajá, ya, adiós, se llamaba. Puchicaca. Ajá. Pues resulta que él mismo publicó un mensaje diciendo que hasta el miércoles había sido, este, hoy, no, el miércoles no estuvo ya, ¿verdad? Bueno, ya no, que ya no va a ir, que ya no va a ir a las galas, o sea, ni tiempo le dieron de despedirse. Se supone que, pues, hubiera tenido que ir todavía el viernes, o sea, hoy. Y no, ya se fue, ya no va a estar. Hay muchos rumores de que a lo mejor hubo algunas cosas que no gustaron de las críticas o el comportamiento de René Franco, sobre todo en redes sociales, que se manifestó en contra de la productora de hoy. Ajá, o sea, como estuvo echándole pleito a Andrea Rodríguez de hoy, dicen que tal vez eso fue, que a lo mejor se quejó a Andrea de que cómo es posible que le tiren siendo de casa. Puede ser que por ahí sea el castigo, entre comillas. Sí, también dicen que se apoyó así como muy intensamente a Paul, digo, a Adrián Marcelo. Ah, sí. Y también que por ahí, pues, los patrocinadores, y ya sabes. Exacto. Entonces, pues, vaya usted a saber. Él prometió que va a decir la verdad de su inesperada salida cuando se acabe la casa. O sea, el domingo. El lunes. Ajá. Bueno, el domingo puede. El domingo en la noche ya puede soltar. De hecho, yo pienso que el domingo, este, Adrián Marcelo puede dar un mensaje. Ya en la noche. Yo siento que sí. Sí. Ajá. Bueno. Yo siento que puede ser una de las bombas y que a lo mejor eso va a ensombrecer quien gane. Porque el escándalo puede ser Adrián Marcelo y no, este, el ganador. ¿Tú qué crees? Depende de lo que diga. Si dice algo de Mayito. Ajá. Exactamente. Podría tomarle el evento, pero pues también como que no tiene mucha credibilidad Adrián Marcelo en este momento. Mira, te voy a buscar una publicación de Adrián Marcelo y la voy a poner ahorita. Aguántenme dos. Felipe Rubio, muchas gracias por tu súper, súper chat. ¿Cómo estás, amigo? Hola. Dice la encuesta de hoy. ¿Estás de acuerdo que Maxi no quiere hablar de la demanda de Anita Alvarado? O sea, no quiere hablar de la demanda con Anita Alvarado. 77% no está de acuerdo y 22% sí está de acuerdo. Ok. Mira, vamos a, voy a, quiero poner este mensaje de Adrián Marcelo criticando el beso de tres que hubo. Ah, sí. Dice, vuelve en Escafé, publica Adrián Marcelo, ya está bien agradable el contenido criticando el beso porque entró Wendy. Ajá. Y entonces, mira, o sea, ya está dando como señales de que va al ataque. Pero no entendí por qué vuelve en Escafé. Está criticando, o sea, los patrocinadores se fueron por el contenido y entonces él dice, ah, pues va a volver en Escafé por este contenido. Como diciendo, este contenido es muy agradable. Ah, ok. Es una ironía. Ok, ok. Ajá. Entonces dice, ah, mira, mira, van a volver. Uy, qué bonito contenido. Es la ironía de Adrián Marcelo. Estuvo divertido lo de Wendy. Pero pues es que te digo que este ha de estar tan ardido. Ajá. Adrián ha de estar muy ardido. La que no está, estaba no ardida, encanijada, es la josa. Ah, claro. Porque ayer entró María José y se escuchó espantoso. Si ya con Ana Bárbara ya se oía desfasado, o sea, ella estaba cantando y lo que decían sus labios iba por un lado y la canción por otra con la josa. Sí, se terminó de joder la cosa. María José loyola, o sea, la josa dice, hoy nomino con dos puntos a los encargados de audio de la producción de La Casa de los Famosos. Y un punto a quien le valió el soundcheck que hicimos cuatro horas antes y que en ese momento había salido perfecto. La salvación para mí, la salvación es para mi ingeniero de sonido, mi equipo y obviamente para los finalistas. Y claro que nunca hago, aclaro que nunca hago, aclaro, aclaro que nunca hago playback. El audio y video de La Casa de los Famosos claramente estaban desfasados, como lo que les decía de Ana Bárbara. Los que estábamos adentro de La Casa nunca supimos del fallo hasta que salimos. Buscar culpables ahorita ya ni vale la pena, a lo que sigue dice que ella está bien y que está bien. Pues es que imagínate qué frustración, ¿no? Porque era la participación de ella dentro de casi la final del programa. Estaba padrísimo y pues se escuchó fatal. Yo empecé a ver comentarios de es mi tele o así se oye. Y yo también cuando Ana Bárbara yo dije exactamente es mi tele. ¿Qué está pasando? Ay, ya dices la garantía. ¿Dónde está la garantía? Dix, de veras, de veras, Dix. Exacto, y nada. No, no, era el mal sonido. Y aparte sí hizo además prueba de sonido y salió perfecto porque le movieron a la consola. Si ya había hecho prueba de sonido. Y entonces empezaron a decir, la Josa hizo playback. No, no hizo playback. La Josa no. La Josa estaba desfasado. También Ana Bárbara parecía que estaba haciendo playback. Exacto. Y la Josa canta increíble. Yo la he visto en vivo y es buenísima en vivo. O sea, desde que estaba en en Cava o en cual estaba en Cava en Cava. Sí, claro.